Entonces, como vimos, como estamos mirando ahora, estas maldiciones y plagas le caen a ellos en la misma tierra que le dio, donde le da la baraca y le da las maldiciones también. Si eso pasa en esta tierra, ¿qué más nos espera a nosotros afuera de su tierra? Pero vamos a ver. Aquí tenemos entendimiento, después que leemos esto, de las razones por las cuales Gasharol estuvo debajo de constantes ataques y fueron sacados de la tierra para entrar de cautividad a cautividad, con esta última siendo la más larga de todas, porque estamos ya a no menos de dos siglos afuera de la tierra. Para decirlo más claro, estamos tan lejos de los tiempos que vivíamos en la tierra de promesa que ahora en día estamos contentos, felices, con raíces plantadas y sirviendo a nuestros captores en las tierras de nuestros enemigos, cuáles son, para nomás decir algunos ejemplos, Sudamérica, Europa, en el Caribe, Australia, China, Canadá o en la hija de Babilonia, los Estados Unidos. Las cautividades de Yasharol fueron siempre temporales, pero esta última que nosotros estamos ahora fue la peor y fue la más larga. Pero tenemos un Padre eterno en Yahuah que nunca quiere consumir todo su pueblo y siempre ha tenido un remanente que él llama para su tierra por la promesa que hizo con Abraham. Las cautividades son temporales en parte porque como vamos a leer en un momento, es porque no podemos servirle a él en otras tierras cuando nuestra captividad se termine como ha terminado ahora. No podemos guardar todos sus mandamientos fuera de su tierra. Por ejemplo, el Pasac o como lo que le llaman la Pascua, no podemos celebrarla en ninguna tierra, pero solo en Yerushalem en acuerdo con su mandamiento en Dabar capítulo 16, versículos 5 a 8. Recuerde, si no cumplimos con un mandamiento de él, los hemos rompido a todos como nos dice en Santiago capítulo 2, versículos 10. Ahora vamos a ver con la palabra si podemos servirle a Yahuah en otras tierras. Dabar 28, 36 a 37. Yahuah. Yahuah los llevará a ti, al rey que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conocen, y allá servirás a ídolos ajenos, al palo y a la piedra. Al palo y a la piedra. Serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla en todos los pueblos a los cuales te llevará Yahuah. ¿Quién nos lleva? Yahuah. Perdón. Dabar 28, 47 a 48. Por cuanto no serviste a Yahuah, tu alúa, con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos que enviará Yahuah contra ti, con hambre, con sed y con desnudes, y con falta de todas las cosas. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Un uro de hierro. Así fue que llegaron la gente a las cuatro sequinas del mundo, especialmente a Babilonia, a la que le llaman América. Jeremías 16 y 13. Por tanto, yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni tú ni tus padres habían conocido, y allá servirás a ídolos ajenos de día y de noche, pues no les tendré compasión. Esta última parte es para ellos de nosotros que dicen que Él nos va a recoger como si Yahuah va a violar su propia palabra. Todo, todo lo que Él ha dicho va a pasar así como lo dijo. Él no va a dejar que ningunas de sus palabras caigan en vano. Jeremías 15 y 14. De acuerdo a la palabra de nuestro eterno Yahuah, no, no podemos servirle a Él en otras tierras. El Mashiach nos dice claramente que no podemos servirle a dos. Mateo 6 y 24. Ninguno, otra vez, ninguno puede servir a dos hombres, puede usar maestros o reyes o lo que sea, porque odiará al uno y amará al otro, o estimirá al uno y menospreciará al otro. No podrá servir a Yahuah y a las riquezas. Ahora, este es el pensamiento de muchas de nuestra gente. No, yo no puedo, yo no voy a ir para la tierra del Padre. Yo sé que tengo que ir, pero tengo mi carrera, tengo mi familia, mis hijos, mi esposa. Nací aquí y he estado aquí por generaciones. O Él nos va a recoger porque yo creo la mentira del hombre y enemigo con este rapto. No deje que esta mentalidad sea la suya. Como la palabra dice, Yahuah siempre tiene un remanente que Él llama y que hacen la voluntad del Padre. Entiendan, Él llama a más gente y ellos entienden el mandamiento, pero no toman acción. Yo sé, porque conozco a alguien que sabe la verdad, pero la persona no toma acción para entrar a las fronteras. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos llama a esas personas? Desobedientes. Y ahora, están en línea con los injustos de este mundo para recibir de Yahuah la venganza de Él que viene. Ahora, vamos a ver nuestros preceptos para la entrada a la tierra de Yahuah. Porque tenemos muchos preceptos de que debemos de estar en la tierra de Él durante estos últimos días que estamos viviendo ahora para recibir la salvación de Él. Estos versículos que siguen son todos profecías para este tiempo de ahora y donde tenemos que estar. Tobar 30, 3 a 4. Entonces, Yahuah hará volver a tus castigos, tendrá favor de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te haya esparcido, Yahuah, tu alúa. Entonces, estas son las tierras, las islas, la Babilonia, o la que conocemos como América. Esos son los países que Él nos mandó. Yahuah, aunque estén, aunque estén alejados o estén en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá, de allí te recogerá por su palabra, Yahuah, tu alúa, y de allá te tomará. Yahuah, Isaías 4, 5 a 6. Y creará, y creará, Yahuah, sobre toda la vivienda, esto es algo físico, no es espiritual, del monte Sion y sobre los lugares de sus esambles, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de llamas de fuego, y sobre todo el esplendor de Alehim como un pabellón. Y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio escondido contra la tormenta y el aguacero. Si ustedes están entendiendo esto, esto es algo profético. El Padre no está hablando del éxodo original de Egipto, sino el nuevo éxodo de su gente para entrar otra vez a la tierra. Isaías 10, 20 a 22. Pasará en aquel tiempo, el tiempo de ahora, esto es profético, que los que hayan quedado de Yasharol y los que hayan quedado de la casa de Jacob, Jacob y Yasharol son sinónimos porque son las mismas cosas, son los hijos, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahuah, el Kadash de Yasharol. Un resto volverá, un resto volverá, un remanente volverá. El resto de Jacob volverá a Alehim el fuerte. ¡Haleluya! Porque aunque tu pueblo, porque aunque tu pueblo, Yasharol, sea como las arenas del mar, porque somos muchos, el resto de él, de él volverá. Quiere decir que no todos volverán, sino un remanente. La destrucción acordada rebosará de justicia. Isaías 11, 11 a 13. Asimismo pasará en aquel tiempo, estamos en el tiempo ahora, que Yahuah alzará otra vez su mano para recibir el resto de su gente. Estos son milagros que nosotros estamos dentro de las fronteras, estamos mirando todos los días, con su gente viniendo de las cuatro esquinas del mundo. Que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad, y en las costas del mar, levantará pendón a las naciones. A donde usted esté, la palabra ya llegó. Si usted me está oyendo, la palabra ya llegó. No es la voz mía, miren la palabra de él, busquen de él. Yo nada más oí una voz, dándole voz a la palabra de él. Levantará pendón a las naciones, juntará los desterrados de Yasharol, y desde los cuatro confines de la tierra, reunirá a los esparcidos de Yahudah. Se disipará la envidia de Ifriam, y los enemigos de Yahudah serán destruidos. Si usted odia la altura del Padre, o llama al romano católico Cristo el Salvador, usted es un enemigo. Ifriam no tendrá envidia de Yahudah, ni Yahudah afligirá a Ifriam. Isaías 11.16 Y habrá camino para el resto de su pueblo. Esto es algo físico, esto va a pasar. El que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Yasharol, el día que subió de la tierra de Egipto. Aquí, ustedes están viendo esto. Esto es algo nuevo y magnífico, que no ha pasado, pero estamos en la orilla de este evento. Esto no es del primer éxodo. Jeremías 16.14.15 Sin embargo, eso es lo que dice aquí. Sin embargo, vienen días, dice Yahudah, en que no dirá más. Pongan atención, esto es lo que no van a decir más. Vive Yahudah, que hizo subir a los hijos de Yasharol de la tierra de Egipto. No van a decir esto ya. Si no, vive Yahudah, que hizo subir a los hijos de Yasharol de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. ¡Jaleluya, mi rey Yahudah! No te merezco, no te merezco a ti. Pues yo los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Tura Yahudah por ser un padre kadash y justo siempre. Jeremías 23.3 Y yo mismo, yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Y las haré volver a sus pastizales. Y creerán, perdón, y crecerán y multiplicarán. No importa que es un remanente. Esto va a pasar porque así lo ha dicho Yahudah. Jeremías 23.7-8 Por tanto, vienen días, dice Yahudah. Pongan atención, el padre está hablando. En que no dirán más. Vive Yahudah. Que hizo subir a los hijos de Yasharol de la tierra de Egipto. Otra vez, padre. ¿Se va a repetir otra vez, padre? Sí, porque nosotros nos entendemos. Tiene que repetirse. Si no, vive Yahudah. Que hizo subir y trajo las descendencias de la casa de Yasharol a la tierra del norte. De la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado. Y habitarán en su tierra físicamente. Esto es físico que vamos a hacer esto otra vez. Esto no es el éxodo del pasado. Esto es nuevo.